Si no le das like a este video, Ninja Legends nunca más se va a actualizar, y ella no te ama, F. Para no perderse un directo en ningún video, amigos, este video es muy épico, más épico que lo demás, lo que vamos a hacer amigos en este video es subir de top, amigos, miren, como pueden ver amigos, ahora, soy en liste en más monedas, soy top 33, amigos, top 33 en monedas, soy top 24 en minchitzu, amigos, amigos, like porque soy top 24, pronto amigos, llegaremos al top 1, Si les prometo que para el próximo video les traigo el top 1 o top 10, amigos, mínimo top 10 de estar acá, en asesitanzos obviamente no tengo nada, y en chi, amigos, soy top 79, amigos, todos un like porque soy bastante, pero, amigos, el próximo video se va a llamar el más fuerte de Ninja Legends y les prometo que seré top número 1, amigos, recuerden amigos que los otros videos anteriores había sido top 82, creo, y top 60, ¿no? Bueno, amigos, en este video, amigos, yo tengo entrenado 2.16JJZW, tengo 101, no sé de qué tipo de moneda, y la idea, amigos, de este video es subir lo máximo posible, amigos, así que para eso, amigos, vamos a ir a la última isla a vender con el X10 de monedas. Bueno, amigos, vamos a vender, sí, a ver, vamos a tienda, compramos el X10 de monedas, obviamente, y vamos a ver cuántas monedas nos da, sí, si nos da 3.101, creo que somos re pro, a ver, X10 de monedas, excelente, y ahora el auto a vender, a ver cuánto me da el auto a vender, vamos, cómprame, cómprame lo, crack, a ver. A7, amigos, creo que soy top 1, no sé si soy top 1, amigos, no sé si soy top 1, amigos, no sé si soy top 1, amigos, no sé si soy top 1, ahora lo vamos a ir a ver, amigos, vamos a entrenar a full, y de paso vamos a mandar unos saludos a la gente que me apoya, amigos, si queréis te saludé en el próximo video, todos a dejar un like, suscribirse, y comentarme en los comentarios, póngame, saludame, o dame un beso, no sé. A ver, amigos, un saludo para Joa, un saludo para Harold, un saludo para Harold Osorio, ¿no? Leonardo Varela, un saludo para Terrevento, LOL, Julián, Dávila, un saludo para Nieto José, un saludo para Reto, XD, Gustavo, Hidalgo, Rocco, Jerez, Inmortales, Free Fire, Mariluz, Tiale, Catalán, Brunotto, un saludo para Brunotto, Leonardo Beltrán, El Lobo, Nico Rodríguez, un saludo para Pedro Luis, un saludo para Flor ASMR, un saludo para Agnelli Kat, un saludo para Cheesey Cheese, Isa Doji, un saludo para Lucas, un saludo, Lucas Wall, Valentín Acevedo, Jesús Matías, un saludo para Seba Crack, un saludo para Shadow Kat, un saludo para The Anime Supreme, DJ Emmys, Saúl, Doge el Perro, un saludo para mi amigo Doge, Jorge Daniel Sousa, un saludo para Jorge Daniel Sousa, Alfio, Muro Dertube, Rocío, Tarupidencio, Super Saiyan, un saludo para Karina Rivas, un saludo para Gaptor Díez, Walter Müller, Zagu XX, Adebravo, un saludo para Candelaria, Yadira, un saludo para Rodolfo, Mati, un saludo para Gold, Dio Brando, Francisco Miliano, Jaime Barrón, Tomás Matus, Retardo, un saludo para Ninja Oscuro, Itz, Akira, Yayo, Andrés Cordero, amigos, un saludo para todos ellos, si quieren saludos amigos, todos a favor like, suscríbete a la campanita y los saludo amigos, así que ahora amigos, vamos a acabar los 13 minutos a entrenar y amigos, creo que soy top 1, top 10, 12 amigos, like. Bueno amigos, hemos acabado todo el tiempo, así que amigos, llegó el momento de la verdad, vamos a ver que top soy, usted que piensa amigos, que top soy, acá estamos en el lobby, estamos en la base, está actualizando amigos, tendría que ser, a ver top, el tema es que acá tomes el 9 LXS, si, no sé si es 9 200, pero a ver, el primero se llama, tealetea, what the fuck, vamos a esperar amigos, a que se actualice, a ver que top soy, estaba top 33, obviamente, que era, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿13? soy top 13 amigos, amigos, soy top 13 cracks, top 13 cracks, amigos, top 13 amigos, todos online amigos, somos top 13 cracks, es una locura, top 13 amigos, top 13 amigos, ¡Gracias! No, 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 no a todos a dejar un like, suscribirse, activar la campanita, somos top 13, les prometo amigos que para el próximo video soy top 1 de monedas y top, ah se actualizo, top 1 de monedas y top 1 de ninjizu, amigos se los prometo para ustedes, se los prometo amigos así que todos si todos dejan un like y llegamos a este video mil likes, para el próximo video les traigo el top 1 de las dos cosas, y amigos hablando de la actualización que viene, estamos cerca amigos de que se actualice, cuando se va a actualizar, a ver, top, top TLC, no, me acepté, ok, paquetes, amigos quedan 4 días para que se actualice el juego, 5 días, si, digamos hoy es lunes, no sé, estamos en cuarentena, ya no sé, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, amigos, el sábado de la mañana se actualiza el juego, amigos, el sábado de la mañana se tiene que actualizar, si les que pasa como la teoría que a veces ya menos 50 días, se actualiza el juego, amigos, y lo estaremos subiendo el canal, amigos, pero igual, les prometo amigos que si llegamos a los mil likes, les trae el 1.000, el primero de Nishizu, y les traigo el primero de monedas, amigos, así que amigos, espero que te haya gustado el video, no olvides dejar un like, suscribirse y activar la campanita, los quiero mucho amigos, y comentenme abajo para que te salude en el próximo video, así que amigos, adiós.